¿Listo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos los que están aquí presentes y los que están de manera virtual a este ciclo de seminarios divisionales de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería en este ciclo 22 otoño. Hoy tenemos el placer de tener aquí al doctor José Antonio Santiago para darnos un muy interesante seminario y permítame antes darles una pequeña semblanza del doctor José Antonio Santiago, que él es egresado de la UNAM, donde realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en física. Y bueno, él ha impartido una gran diversidad de cursos en física y matemáticas en varias instituciones, como la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Departamento de Matemáticas del ITAM, el Instituto XB y la Universidad Autónoma de Hidalgo, me parece. En 2009 ingresó como profesor visitante aquí al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y desde el 2011 es profesor titular de tiempo completo el mismo. El doctor es miembro del SNIC con nivel 1, tiene varias publicaciones en revistas y memorias de congreso y sus proyectos de investigación están relacionados con la aplicación de geometría diferencial en la descripción de membranas elásticas y asimismo la descripción geométrica de la fase nemática de cristales líquidos en superficies curvadas o en membranas fluidas. Su trabajo de investigación más reciente tiene que ver con el análisis teórico de fuerzas elásticas en membranas celulares, en donde colabora con algunos profesores y estudiantes del DEMAS, así como con colegas de la Universidad de Madrid, donde justo hace poco realizó una instancia sabática. Bueno, pues entonces sin más le agradecemos al doctor Santiago y le doy la palabra para su seminario. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los chicos técnicos que nos ayudan a esta actividad, si no estaríamos muy perdidos. Y bueno, y también a nuestros colegas aquí que nos apoyan y a organizar este seminario. Bueno, pues es muy, muy variado, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de estas fuerzas inducidas por inhumogeneidades en la curvatura espontánea, si se me escucha bien, en membranas celulares. Voy a tratar de hacerlo, no intenté hacerlo muy técnico, sino que dar un sabor, más bien el sabor de lo que es en los ingredientes que estos modelos, estas investigaciones tienen, a ver si tiene el impacto, o por lo menos si luego dar el sabor de lo que significa, lo que quiero decir. Entonces, primero voy a hacer una pequeña motivación de la plática. Luego, muy brevemente, daré los elementos muy básicos del modelo teórico y para hablar un poquito del estrés en las membranas. En el tercer punto tocaré una membrana muy conocida para todos porque hemos jugado con ellas, con jabón por lo menos, ¿no? Que son las, el catenoide y algunas notas que tomaré como conclusiones, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las motivaciones fue este paper que salió hace poquito, en 2021, este soft matter de estos profesores, este, sobre todo la profesora Petra, son del, algunos son del Max Planck, me parece, Petra y Reynard. Hay una parte que, del paper que es experimental y otra parte que es más bien teórica. Y entonces, lo que, lo que está reportando aquí son membranas, son vesículas cerradas, ¿no? En donde han, ay, caray, perdón, no se espanten todavía aquí. Es aquí. En estas han, lo que se tiene son vesículas y han, están agregando a la vesícula algunos tipos de proteínas. Estas, estas min, proteínas, min, 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 y, min, y, que seguramente aquí hay varios que saben mucho más de eso que yo, ¿no? Entonces, a estas, a estas proteínas, el punto es que se les puede, se les puede, este, asociar, se les puede medir una, una cantidad que se denomina curvatura espontánea. Ahora les digo más o menos lo que significa. Pero lo que quiero decir es que ellos tienen bajo control la cantidad de, de estas proteínas. Entonces, lo que hicieron fue agregar en estas vesículas, inyectar, y luego quitar, inyectar y quitar sobre la vesícula. Y entonces, a este profesor que se dedica a la parte teórica, Lipovsky, se le ocurrió que este fenómeno se puede explicar por el hecho de las, de las oscilaciones de la curvatura, en la curvatura espontánea de estas proteínas. Entonces, lo que observan, un poquito, en el experimento, es que tienen algo de este estilo, una vesícula de este estilo, del orden de, de 10 micras, ¿no? Inyectan, inyectan proteínas y la vesícula se cierra, se cierra y se abre la cintura. Entonces, como un poco como lo que pasa en la, en la división celular, ¿no? Entonces, entonces una de las hipótesis que están diciendo ellos, esta es una, esta es la parte experimental y esta es la parte de simulación numérica que hicieron. Hicieron una simulación numérica donde meten el, este formalismo y explican estas oscilaciones en la forma de la vesícula. Entonces, las oscilaciones se pueden dar simétricamente en la cintura, en medio de la vesícula, o no tan, no tan en medio, sino un poco cargado hacia el, hacia el sur o hacia el norte de la vesícula. Entonces, puede ser simétrica o asimétrica la oscilación, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros, ellos hicieron un, este, desarrollaron un mecanismo teórico para explicar este fenómeno, pero nosotros tenemos un, este, un formalismo alternativo para explicarlo, que de hecho está en proceso todavía. Entonces, aquí nos podemos, este, estamos buscando estudiantes y, este, gentes que estén de computación, ¿no? Que estén interesadas en hacer simulaciones numéricas, cosas aquí. Pero es un tema, este, es muy, muy reciente este. Entonces, déjenme explicar un poquito el marco teórico. El marco teórico que, de hecho, que usan los profesores, este, este, Lipovsky en Alemania, es este. Y es el mismo que nosotros usamos. Este fue desarrollado por, por estos profesores, también en Alemania. Y contiene los elementos básicos para explicar la fenomenología que está, que les estoy contando. Entonces, la K que aparece aquí es la curvatura media de la superficie. Para el catenoide, que es al que nos vamos a enfocar un poquito, el catenoide tiene K igual a cero. ¿Sí? La curvatura media es K igual a cero. Es una propiedad geométrica. Este es un catenoide, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la curvatura media? Por ejemplo, tomemos este puntito. Tracemos esta curva vertical y esta curva, que es un círculo. Entonces, el círculo tiene radio R, entonces la curvatura de este círculo es el recíproco de este radio. O sea, uno entre R. Y tomemos el círculo análogo a esta curva. O sea, se diría un círculo hasta acá. ¿Sí? Cuando uno hace la suma de los dos, la convención es que este círculo sería de radio positivo, mientras que este tendría curvatura negativa, porque están como encontrados, ¿no? Entonces, punto por punto en la superficie, la suma de estas dos curvaturas es cero en el catenoide. Por ejemplo, en una esfera no es cero, porque ahí se suma uno entre R más uno entre R. En todos los puntos el radio es R. Entonces, la curvatura media es dos, pesado por R. ¿Vale? Pero para este catenoide es cero, es una propiedad, ¿vale? Se llama una superficie mínima en términos de matemáticas, de geométrica. Ese es el que vamos a estudiar. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Vamos a estudiarlo, porque en la parte… Hay algunos experimentos que muestran que, por ejemplo, para la división celular o en estas deformaciones de vesículas, si hacemos un corte en esta región alrededor del cuello, ¿sí? Es el comportamiento de un catenoide. Entonces, si uno sabe… De hecho, esta es la parte interesante, ¿no? Porque si uno sabe cómo son las fuerzas aquí, entonces tiene una descripción de la parte más interesante de esta oscilación. Entonces, lo que voy a hacer… Vamos a hacer un corte alrededor de la cintura, y por eso nos vamos a enfocar en el catenoide. Y el catenoide tiene unas propiedades muy bonitas, entre ellas que la curvatura media es cero, ¿vale? Entonces, les estaba explicando los elementos básicos. Mucho del marco teórico, incluido este modelo geométrico, viene explicado de manera muy elemental en este libro que ustedes seguramente han de conocer, es la mecánica de la célula. Y aquí viene explicado, en términos muy elementales, pero muy conceptuales, muy profundos, como que la elasticidad de estos fenómenos, ¿vale? Entonces, cero es la curvatura espontánea. Es un fenómeno, cero, perdón, es una cantidad a la que se ha dedicado este profesor, Kozlov, ¿no?, que está en Israel, que él hace cosas experimentales, también hace cosas teóricas sobre estos asuntos, y está muy enfocado él en medir comportamientos de membranas celulares, incluido la división celular, ¿no?, que como saben es un problema súper, súper interesante. Bueno, ¿qué es la curvatura espontánea? El profesor, esto lo saqué de unas notas del profesor, de estas notas de Kozlov y Simmerberg. Y entonces, lo que pasa es que la membrana celular está formada por estas estructuras químicas, ¿no? Estas estructuras tienen dos colitas ahí, una cabecita, ¿no?, pero unas tienen forma de cono, como esta, y otra de cono invertido, y otra de forma como más bien lineal, ¿no? Entonces, unas tienen curvatura espontánea positiva, y otras tienen más bien curvatura espontánea negativa. Pero es un efecto más bien químico, porque lo que pasa es que las cabecitas se atraen químicamente con el agua, como ustedes saben, y estas colitas se rechazan del agua. Entonces, por eso es que son en el detergente, ¿no?, que nos agregamos, entonces por eso se forman las burbujas, por eso es claro que se rompen muy fácil, ¿no? Pero están hechas de estos elementos que se pueden comprar, ¿no? Para los que hacen experimentos, pues muy… Entonces, con estas estructuras se pueden formar vesículas que son en un sentido o en otro sentido, dependiendo de qué moléculas anfifílicas usemos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se refiere a curvatura espontánea. Entonces, en una membrana celular puede haber este tipo de estructuras o de estas, y lo más natural es que, pues, sea inhomogénea sobre la membrana celular. Si hay una parte de la membrana, seguramente que en términos muy ideales será constante la curvatura espontánea, ¿sí? Digamos cómo está la estructura, cómo están formadas estas células, estas moléculas. Pero en general no tiene por qué ser así, sino que una parte tiene conos, otra parte tiene anticonos, ¿vale? Y entonces, pues, es muy natural tomar que la curvatura espontánea sea inhomogénea. De hecho, la mayoría de los trabajos, hasta antes que el que les mostré de Lipovsky, eran con curvatura espontánea homogénea, es decir, que constante. Y entonces, claro que eso se toma por simplicidad y desde los años 80 eso permitió hacer muchos avances para conocer la geometría y estructura y un poco de la física y las fuerzas que se ejercen en las membranas, ¿vale? Pero en este momento está, es de muy interés encontrar cuál es el efecto de una curvatura espontánea que no es homogénea, sino más bien inhomogénea. Entonces, vamos a ver eso. Sigma es la, en el modelo de Sigma es la tensión superficial y acá le llaman la energía de doblamiento. ¿Vale? Entonces, es que está el modelo, de genuino, este es el modelo. Esta es la energía y una parte es de proporcionar al área de la membrana, ¿vale? Digamos, si queremos estudiar o jugar con pompas de jabón, solo tendríamos que tomar este término. ¿Sí? Pero después de jugar un rato, entonces ya tenemos que estudiar más en serio y entonces agregamos con membranas celulares este término que tiene que ver con la curvatura, cómo está curvada la membrana. Entonces, si la membrana está muy curvada, tiene más energía que si está plana. ¿No? Sí, por ejemplo, si está plana, esta curvatura K es cero. Y se llama también curvatura espontánea porque en realidad, si se da en cuenta, cuando está K, la curvatura de la membrana es cero, es K cero, esto es cero, que es un mínimo de esta energía, que es como todos queremos, todos queremos gastar lo menos de energía que se pueda, también la membrana. Entonces, la membrana quiere acomodarse, su curvatura la quiere acomodar tal que sea igual a K cero. ¿Vale? Es como su posición natural, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama curvatura espontánea porque es como que lo natural, lo no esforzarse, digamos, ¿no? Vale. Ese es el modelo de Helfrich. Entonces, hay una manera que les voy a contar muy, muy rápidamente que se llama el estrés de la membrana. El estrés de la membrana significa que tomamos lo que hay en el fondo es que tenemos una membrana, la estiramos un poquito, infinitesimalmente, y este objeto que es un vector, nos dice ¿cómo responde la membrana? Por ejemplo, cuando tenemos un resorte y ya sea que lo comprimimos o lo extendemos, el resorte actúa en el sentido contraje, ¿no? O sea, si lo jalo el resorte, se comprime, lo quiere comprimirse, me responde así, y si lo comprimo, quiere estirarse, ¿no? Esa es la manera en que responde el resorte, sería la elasticidad del resorte. Bueno, esa información que les acabo de decir en membranas está en este tensor, en este objeto que se llama estrés actuando en la membrana y solo depende de las cantidades en la energía que les acabo de comentar, ¿sí? No hagan, es decir, se puede hacer un poco de geometría con este objeto, una parte que es tangente a la membrana y este n es normal perpendicular a la membrana, ¿vale? Es un vector que apunta perpendicular a la membrana, por ejemplo, si es una membrana esférica, este n es el vector radial hacia afuera, por ejemplo, ¿vale? Si es un plano, si la membrana está plana, pues este sería el vector hacia arriba, ¿no? Si el plano está en la mesa, ¿no? Y estos son vectores que son tangentes a la superficie, entonces, este objeto tiene sus componentes tangencial y normal. Y bueno, para el caso que estamos ocupando, este tensor, este objeto, solo depende de la curvatura de la membrana, ¿sí? Así como el resorte, ¿no? Depende de la constante K del resorte, ¿no? Este es el análogo de K del resorte y aquí está que tanto estiramos, pero no me voy a meter mucho a eso, nada más quiero decir, depende de la curvatura y depende de la K0, la curvatura espontánea, porque además, fíjense que para el catenoide se va a simplificar muy bonito porque les acabo de mencionar que K es igual a 0, entonces, esto es 0, esto es 0, este no es 0, pero también es sencillo, etcétera, ¿sí? Y bueno, algo interesante también es que esta parte FA que es normal a la superficie, esta cantidad, tiene, esta es básicamente la fuerza con la que la membrana responde, ¿no? cuando la deformamos, pero esta parte responde en la parte normal a la membrana, entonces, fíjense, aunque tenga K igual a 0, que en el caso del catenoide, si K0 no es constante, hay una fuerza de todas maneras hacia afuera de la membrana, que es lo que no sea, digamos, esta va a ser, esta es la parte de nuestra contribución, ¿vale? Normalmente en los modelos no aparece este término y ya no hay fuerza normal a la membrana, entonces esto es, no hay fuerza normal y entonces solo se estudia esta parte, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir aquí la elasticidad es que, miren, tengo aquí una vesícula y entonces lo que puse aquí fue una, un hemisferio, digamos, el hemisferio norte, digamos, que le llame M y entonces supongan que yo quiero encontrar la fuerza que este hemisferio ejerce sobre el hemisferio sur en el otro lado de este círculo, entonces lo que hay que hacer es tomar esta cantidad, ¿sí? Hacer el producto con este vector L, integrar sobre este lazo y eso nos da la fuerza, o sea, aquí ya está conocido este tensor, es universalmente conocido y para encontrar la fuerza hay que hacer simplemente una integral que cualquier chico de cálculo uno o dos, esperamos que lo sepa del demás, ¿no? Por lo menos y créanme que no es complicado, ¿no? Porque además aquí lo que voy a hacer para el catenoide es tomar simetría de un cilindro porque son coordenadas cilíndricas vamos a tomar aquí, ¿vale? Para este caso es un poco más complicado pero se puede encontrar la fuerza con que este, esta región está ejerciendo sobre, sobre el resto de la vesícula, ¿sí? Entonces es el análogo del resorte, por eso se le llama elasticidad, ¿no? La elasticidad de la membrana, ¿vale? Entonces para el catenoide tengo que K es igual a cero y entonces las ecuaciones que hacemos como las ecuaciones de Newton, ¿no? Entonces para que esté en equilibrio el catenoide debe debe pasar, en este caso yo lo que hice fue eh ¿qué la ves aquí? Esta, esta primera ecuación es una ecuación a la Newton digamos en ese sentido ya no aparece la curvatura porque acuérdense que la curvatura del catenoide fue cero entonces sólo aparece la derivada de K cero K cero dijimos que no era homogénea y por eso su derivada es no cero ¿vale? Hay gradiente de curvatura espontánea entonces esta primera ecuación es un balance en la dirección en la dirección vertical mientras que la segunda ecuación es un balance en la ecuación en la dirección horizontal ¿vale? Entonces si quiero encontrar estas dos ecuaciones lo que nos dicen es lo siguiente si yo tengo un catenoide una membrana tipo catenoide y quiero sobre este catenoide distribuir curvatura espontánea con proteínas etcétera tiene que obedecer estas ecuaciones esta L que está aquí como esta tiene simetría de cilindro entonces esta L que es la única variable independiente que aparece aquí sólo es sólo es está marcada sobre esta línea curva entonces por ejemplo aquí LA es un valor de L en la frontera norte mientras que L igual a cero es en la cintura y así nos vamos hasta LB en la otra en la otra en la otra frontera el otro anillo de la membrana entonces esta ecuación súper sencilla de resolver ¿no? esta es ya dije esta es L esta L es esta variable RA es la el radio el radio del anillo superior RB el radio del anillo inferior y esta gamma y eta eta es una fuerza que tenemos que imprimir externamente para mantener el catenoide en equilibrio en la región en la dirección vertical mientras que gamma es una fuerza también que tenemos que ejercer para mantener en equilibrio el catenoide pero en dirección horizontal ¿vale? fíjense que gamma depende de L pero eta no eta es constante entonces así resultan las 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 ecuaciones por ahora lo voy a decir así y la solución entonces ya ya está claro hay que resolver estas ecuaciones y nos van a dar cómo se distribuye la curvatura espontánea ¿no? en este catenoide ¿sí? es decir cuánto de proteína debo inyectar o no debo inyectar ¿vale? entonces las soluciones pues son analíticas ¿no? y bueno nos da unas funciones en términos de un arco tangente hiperbólico o oceno hiperbólico arco esceno hiperbólico y miren aquí aparece esta lambda normalmente para membranas biológicas esta lambda tiene el valor menos uno yo lo dejé indicado aquí para si uno quiere tener otro tipo de membranas ¿vale? este es el radio como les decía el radio del anillo superior esta c es una constante ¿no? cuando integramos una vez la ecuación aparece una constante es esta ¿vale? y esta función es este arco tangente hiperbólico y ya y lo que es muy interesante aquí es que la c en términos analíticos quiero decir es que la c que está aquí esta esta se puede escribir en términos de los dos radios de los radios de los dos anillos el superior y el inferior del catenoide está con esta misma esta misma fórmula la escriben aquí escriben aquí el valor de los dos radios escriben el valor de la i esta función i que la puse ahí para de esta manera para compactar lo pone aquí y si me dan esos dos radios esta fórmula nos dice la fuerza que está sintiendo la cintura del catenoide ¿vale? es una fuerza en base a estos análisis es una fuerza analítica completamente ¿sí? entonces esto es todavía no es conocido porque apenas lo estamos preparando bueno para no abrumar con estas fórmulas ¿no? que son analíticas todas lo que hice enseguida fue escribir hacer unas gráficas del comportamiento tanto de casero por ejemplo si tengo una transición lo que hice en esta fue demostrar una transición el comportamiento de una transición simétrica que quiere decir dejar los dos radios el superior y el inferior igual siempre por ejemplo aquí vale 1.41 aquí 1.81 etc aquí 10 veces esta rayita quiere decir que es respecto a la cintura por ejemplo aquí quiere decir que es que el radio superior es 1.4 el radio en la cintura y este quiere decir que es 10 veces el radio en la cintura ¿vale? entonces por eso es que aquí se ve casi como un cilindro y aquí pues se ve muy delgadito ¿no? y miren este es el comportamiento para esta solución este es el comportamiento de la curvatura espontánea en rojo y este es el comportamiento de la tensión superficial a su vez esta línea azul es comportamiento de la fuerza radial mientras que la eta es el comportamiento de la fuerza digo la fuerza vertical es la eta que es constante mientras que la fuerza radial es la gama y este es el comportamiento ¿no? y miren en el origen o sea en la cintura ¿sí? porque aquí lo que estamos graficando es estas funciones contra L acuérdense que L empieza arriba arriba es negativo pasa por cero y luego es positivo entonces cuando es negativo se comporta así este punto es la cintura en la cintura esta fuerza la fuerza radial es cero en cada en cada en cada momento de esta transición la fuerza radial es cero pero sin embargo la fuerza más arriba y más abajo la fuerza es intensa la fuerza radial ¿vale? y miren el comportamiento de la curvatura espontánea tengo esta manera de comportamiento pero miren en este caso aquí de hecho no se ve por la escala pero en realidad cuando la hacemos para que en una escala tal que se vea miren está con una concavidad ¿no? hacia abajo aquí es hacia arriba aquí es hacia abajo ¿sí? entonces aquí de aquí a acá pasó algo 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 bonito o interesante porque la curvatura espontánea sufrió una transición de fase ¿no? entonces pasó de ser positiva a ser en concavidad a ser negativa en concavidad entonces esta fue una transición simétrica para una transición asimétrica es decir donde ahora dejamos uno de los anillos fijos ¿no? este por ejemplo fue arriba no el de abajo lo dejé fijo este en 2.14 y ahora fui modificando el radio arriba de esta manera ¿no? entonces claro que la curvatura espontánea como tiene esta simetría la curvatura espontánea también se porta de manera simétrica ¿vale? pero miren tiene el mismo cualitativamente tiene el mismo comportamiento concavidad hacia arriba y cuando pasamos acá concavidad hacia arriba pero en este lado de la transición concavidad hacia abajo se está dando la misma transición aparentemente y este es el comportamiento de las fuerzas ¿no? bueno pero en este momento lo que a nosotros nos llamó mucho la atención es el comportamiento de la curvatura espontánea ¿vale? porque aparentemente es bueno yo no sé muy bien esa parte pero aparentemente es como experimentalmente se puede controlar es lo que se puede controlar en las en las vesículas inyectando ¿no? o pegando o despegando proteínas en las vesículas ¿vale? si tenemos control de eso entonces podemos tener y verificar los comportamientos de esta curvatura y por lo tanto de cómo están cómo se están distribuyendo las fuerzas en la membrana ¿vale? entonces ¿qué es lo que está pasando? les decía aquí en esta parte que hay algo interesante que está pasando porque hay este comportamiento de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y entonces lo que está pasando aquí es que cuando grafiqué la energía en el eje vertical estoy graficando la energía de la vesícula y en el eje horizontal estoy graficando la fuerza la fuerza en la cintura del catenoide ¿vale? entonces lo que está pasando es por ejemplo fijémonos cada una de las curvas por ejemplo la morada ¿no? corresponde a tener el radio inferior fijo a 5 5 veces el radio de la cintura ¿no? este corresponde a radio 3 siempre dejé fijo el radio sur y moví el radio norte por ejemplo entonces no se veamos la morada que es la que de hecho la estoy poniendo aquí un poco más más ampliada de hecho aquí es más bien 10 ¿no? para que se viera más claro entonces lo que pasó aquí fue que para esta fuerza en la cintura ¿no? y conforme voy agregando fuerza en la cintura el 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 catenoide ¿no? se está tiene este comportamiento más o menos en este punto pero miren en este o sea no este esta curva asintóticamente se va pegando a una a una línea aquí pero no puede brincarse a esta 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 viene asintóticamente acá ¿sí? pero no puede brincar a esta tampoco es decir si ustedes toman si pudiéramos tomar una una vesícula dejar el radio de alguna manera inferior fijo y damos fuerza a la cintura nos vamos a encontrar que no podemos pasar de una región esta a esta región donde la cintura es muy pequeñita entonces nos vamos a quedar o en una o en otra región entonces es por eso que la que la que la que la curvatura espontánea ¿sí? de pronto brinca porque en realidad creo que en esta se ve mejor en realidad no podemos aquí solo podemos ir asintóticamente hacia abajo disminuyendo estos estos radios pero en realidad no podemos pasar experimentalmente hacia acá hacia este lado ¿sí? porque necesitaríamos una energía en ese sentido infinita aquí ¿sí? entonces por eso es que está pasando esta transición de fase se voltea de pronto parece ser que es una transición de fase de primer orden pero no la tenemos bien caracterizada todavía y entonces lo que tenemos son para cada valor fijo de uno o dos radios lo que tenemos son dos dos ramas de soluciones en una de las ramas el catenoide se porta casi como cilindro miren ¿no? esta es la rama como muy cilíndrica y esta es la rama en que ya la cintura se cierra un poco más ¿sí? y para eso lo único que tenemos que modificar pues es la acuérdense que esta es la en el eje horizontal está la fuerza sobre la cintura pero la fuerza sobre la cintura acuérdense depende de la distribución de la curvatura espontánea o sea las proteínas ¿no? como se distribuye la proteína sobre la membrana ¿vale? que de eso ustedes o algunos de ustedes sabrán mucho más hace poquito de hecho este paper lo acabo de encontrar hace poquito en donde hicieron el análogo pero sin pero poniendo K0 igual a 0 o sea 0 curvatura espontánea y resolvieron las ecuaciones de manera digamos numérica no tienen aquí no tienen las fuerzas no tienen nada de lo que hemos dicho y encuentran esto encuentran que este es el valor numérico de la energía que se comporta cuando el catenoide es muy delgado tiene este mínimo de energía cuando el catenoide es más cilíndrico tiene este mínimo pero entre los dos mínimos este es el más pequeño quiere decir que la membrana va a preferir estar aquí pero de todas maneras podría permanecer en este pero hay un punto este intermedio que corresponde a este máximo en donde la membrana no puede estar y este es el que corresponde a la transición que estamos nosotros observando es decir lo que nosotros hacemos es por ejemplo hacer más grande la cintura más grande más grande y en nuestro caso tiende a una asíntota aquí hacia arriba hacia arriba ¿vale? pero en realidad lo que está pasando es que el catenoide se está estirando mucho, mucho, mucho y al catenoide no le gusta estar ahí entonces lo que hace el catenoide es o se brinca acá o regresa al otro ¿vale? pero este es acuérdense con curvatura espontánea igual a cero eso quiere decir que este este cálculo está incompleto porque no tiene la parte de la curvatura espontánea que es una es algo muy ideal porque en cosas reales la curvatura espontánea no es homogénea ¿vale? entonces claro aquí ellos están interesados y pues ahora nosotros también porque cuando la cintura es muy pequeñita solo pueden pasar partículas de un lado de la membrana hacia el interior por ejemplo de cierto tamaño con eso podemos controlar ¿no? el tipo de proteína por ejemplo que queremos que penetre a la membrana más grande o más o más pequeña ¿sí? entonces podemos estar de este lado de la cintura perdón de este lado o de este lado dependiendo y ambos lados extremos son 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 estables por ejemplo en las burbujas de jabón hace rato le decía Gil en las burbujas de jabón cuando abrimos el aro aparecen dos catenoides pero uno uno rápido se va al otro al que vemos porque el que no vemos está muy cerrado es inestable ¿no? es como cuando un lápiz así lo intentamos poner o sea un segundo y está hacia abajo es el anólogo de la membrana de jabón aquí pasa algo parecido pero estos lados si son estables lo que no es estable es esta esta este catenoide muy muy estirado ¿vale? y entonces por procesos como este como exocitosis hay un interés muy grande en conocer el comportamiento de estos de manera efectiva le decimos el comportamiento de estos ¿no? este de hecho todavía no es apenas parece que está enviado este entonces ni siquiera ha salido entonces como conclusiones pues la curvatura espontánea induce fuerzas no triviales ¿no? y esas fuerzas modifican la forma de la membrana esto esto es de mucho interés ahora y no tenemos que meter un modelo así súper de actividad por ejemplo o de a este nivel ¿no? no tendríamos que meter todavía cómo afectan las fluctuaciones térmicas a esta escala ¿sí? entonces basta con este modelo que está muy estudiado ¿no? este pero a pesar de que está muy estudiado no todo el mundo tiene acceso al tensor de estrés que hemos desarrollado ¿vale? entonces y menos con la curvatura espontánea este dependiendo de la posición una función de la posición y bueno lo que hemos encontrado es que hay dos dos ramas ¿no? y entonces si no metemos la curvatura si hay curvatura espontánea que no es constante hay hay un punto crítico ¿sí? hay una transición de fase en la curvatura espontánea y este aparenta ser de primer orden no lo puse aquí porque todavía no es no está tan este demostrado ¿no? pero estamos en eso perdón de hecho el catenoide máximo en el caso nuestro no es el que está muy estirado sino es el catenoide máximo ¿cuál es el catenoide máximo? este catenoide que cuando jugamos con jabón llega hasta una cierta altitud si le damos después se rompe ese es el catenoide máximo ¿vale? pues ese resulta ser aquí en en este caso resulta ser el el catenoide al que se aproxima de manera asintótica ¿vale? y la otra cosa entonces que aparece naturalmente es que hay que controlar de manera experimental ¿sí? el papel de medir la curvatura espontánea en este fenómeno de exocitosis endocitosis etcétera ¿no? y como y eso y con y con el modelo que nosotros tenemos teórico podría dar lugar a explicaciones muy bonitas y a contribuir en esta parte de la de la biología ¿no? y creo que aquí acabe muchas gracias muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? la curvatura espontánea es una consecuencia de la composición de la memoria natural o sea puede ser exacto puede ser interna una simetría interna pero puede haber proteínas externas que modifican el arreglo digamos molecular justamente eso iba porque ahora se sabe antes el modelo era esta bicapa del mismo tensuativo pero hoy se sabe que las membranas celulares tienen una composición variada de tensuativos de lípidos y es más ahora se sabe que se intercambian cambian entre un lado vamos a decir la membrana expuesta al medio y la membrana interna o la parte interna cuando tú hablas de que la curvatura espontánea cambia te refieres un poco no al fenómeno físico pero te refieres a esto a fenómenos que tienen que ver con cambio de composición y cambio de la curvatura espontánea de hecho de hecho un problema que se ha salido interesante es ponerle de adeberas un término temporal para que así yo los experimentales puedan con el tiempo medir las oscilaciones en esa casero yo pongo esa dependencia temporal y encontrar cómo cambian los esfuerzos sí y lo mencionaba un poco ahora por ejemplo con las vacunas y otras cosas algunas vacunas son de vesículas y estas aumentan su tamaño conforme van transitando algunas van absorbiendo entonces hay un cambio de curvatura por distramiento claro entonces eso también es un fenómeno muy interesante sí en ese sentido este modelo teórico es como el modelo mínimo para describir esos fenómenos aunque hay muchos otros ingredientes como cristales líquidos neumáticos que se pueden tomar en cuenta pero bueno de eso en otro momento podría terminar me comentaban en línea que no está habilitado el chat y me mandaron la pregunta por acá de un colega el doctor Chacón me dice que la relación Jungla-Plaza está que esta ya es bien conocida que relaciona la presión con la tensión superficial que podría comentar acerca del comportamiento en el caso de las transiciones de fase que mencionas de la curvatura si bueno aquí no toqué porque como la membrana la puse abierta aquí pues no hay una presión externa e interna pero este modelo se puede generalizar si la presión externa hay una diferencia de presión y entonces hay una generalización natural de Jungla-Plaza en ese sentido que se puede este de hecho es una la esa aquí puse las dos ecuaciones que puse aquí de equilibrio estas en el caso que hay presión una de estas es Jungla-Plaza es un equilibrio es la descripción de equilibrio de la membrana pero en el caso Jungla-Plaza clásico solo hay presión y la tensión superficial pero acá tendríamos una generalización con la curvatura y la curvatura espontánea sí sí y ahí vendría un fenómeno como lo que se conoce como Raypenin ¿no? burbujas grandes se comen se comen se unen a burbujas y que se van a tener madurando sí de hecho todos esos fenómenos como el que ahora mencionan en el mejor campo son de mucho interés si le agregamos la curvatura espontánea o sea cuál es el papel que está jugando entonces es un campo que se abre ahora y por eso hablaba yo un poco para los también que estos son componentes matemáticos pero se refieren a la composición de las membranas es decir la caos la espontaneidad se refiere a la composición de las membranas entonces cambiar la composición de las membranas es lo que se produce a la interés también pues muy bien si no hay más preguntas y comentarios pues le agradecemos mucho al doctor Santiago le vamos a hacer entrega de una constancia para que pueda presentarla a Lisney claro muchas gracias y un marcador de más clave muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vamos a tener que acompañar gracias 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 Gracias.